el día de hoy quiero enseñarte cómo crear tu página de facebook paso a paso para tu negocio que totalmente desde cero así que quédate hasta el final mi nombre es John Pilataxi y dale un buen like si te gusta este vídeo porque me ayudaría bastante perfecto lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestra cuenta de facebook que ya todos deben entenderlo y estamos aquí en nuestra cuenta de facebook y hay varias maneras de crearlo vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible simplemente nos vamos aquí a donde dice menú aquí en este apartado y nos vamos aquí abajo donde dice página bien como pueden ver hay un montón de opciones y nos vamos a donde dice página y automáticamente es muy sencillo crearlo lo primero que tenemos que hacer es colocar el nombre de nuestro negocio si aún estás en la búsqueda de un nombre perfecto yo te recomiendo que te tomes tu tiempo y que lo analices bien porque el negocio influye bastante al momento de que tú creas una página de facebook y quieras tener muy buenos resultados en ventas ok entonces le damos aquí el nombre de la página en este caso digamos que vamos a crear una página para un restaurante vamos a poner aquí pollos en lo que invento ok aquí ponemos pollos en lo que es pollo loco un asadero entonces ponemos ahí pollos en lo que era aquí en categoría pues ya ponemos aquí la categoría dependiendo de su de su de su de su mercado en este caso ponemos restaurante y aquí ponemos una descripción ok hay que ponemos ya aquí en la descripción ustedes tienen que ser creativos para que describan lo que hace su negocio qué tipo de productos ofrecen o qué tipo de servicios ofrecen ok en este caso ponemos la descripción el mejor asadero de durán y punto ok sé que es una descripción muy corta pero por motivos del vídeo lo estoy haciendo así ok ustedes aquí colocan una buena descripción y le dan en crear pago entonces una vez que ya estemos ahí como pueden ver está en verde está en verde es porque está validado el nombre y la categoría entonces listo ahí se va a tomar unos minutitos y automáticamente ya se va a crear la página de facebook para negocios bien entonces esperamos ahí como pueden ver ya salió y aquí nos pide que coloquemos una foto de perfil y una foto de portada eso lo vamos a hacer a continuación entonces le damos aquí en guardar y automáticamente en cuestión de minutos ya tenemos nuestra página de fans creada como pueden ver es totalmente sencillo aquí nos va a aparecer un apartado dice conecte a tu whatsapp en este caso ustedes deciden si desean conectarlo a whatsapp o no aquí en este caso lo voy a cerrar para hacerlo más tarde y listo bien ya tenemos nuestra página creada hay que configurarla hay que también colocar una buena portada de un buen fondo de perfil y configurar unos temas más no pero vamos a comenzar con la portada y la foto de perfil bien lo primero que vamos a hacer es irnos a cama crees una cuenta es totalmente gratis se puede registrar con su correo de google o con su perfil de facebook no con cualquiera en este caso yo creo que estoy logueado con una cuenta de google entonces listo nos vamos a quien dice aquí en la barra de búsqueda y colocamos un logotipo ponemos logo y aquí automáticamente esta plataforma de cámara nos lanza un montón de diseños que ya están realizados y lo único que tenemos que hacer es seleccionarlos y modificarlos de acuerdo a nuestro gusto bien entonces en este caso vamos a poner aquí vamos a ver uno que está acá me gusta bueno ese es de pago tienen que darse cuenta también que quise de pago y los que no salen nada es porque son gratuitos bien entonces vamos a ver uno por acá uno bueno ya ustedes se toman el detenimiento pues de lo que de cual quieran escoger y todo ese tema entonces vamos a poner por acá uno que sea muy bonito hay un montón en este caso vamos a ver uno que sea sobre comidas este acá me gusta entonces vamos a ver este de aquí bien ahí está abriendo vamos a crearlo rápidamente lo más rápido posible vamos a poner aquí asadero cuál es el nombre déjame ver pollos el loquero ok vamos a poner pollos el loquero pollos el loquero ok en este caso la letra están muy grandes vamos a disminirlas un poco ya ahí está pollos el loquero aquí ponemos llegamos aquí ponemos la fecha ahí ustedes ya pueden modificarlo pueden de hecho cambiar la tipografía si no les gusta el tipo de letra aquí pueden modificarlo a su gusto hay un montón de letras pueden hacerlo más grande más pequeños los colores también pueden modificarlos como pueden ver en este caso no va a tal cual pueden ser los más grandes y todo ese tema con la negrita y hay un montón de opciones que aquí te permite esta herramienta me gusta bastante porque no necesitas ser un diseñador profesional para hacer un buen logotipo o una buena un buen diseño en general no entonces ahí está y vamos a descargarlo le damos en png yo siempre lo descargo en png ahí está apoyos el loquero listo ahí está se acaba de descargar el logotipo ahora lo que vamos a hacer a continuación es crear la portada no vamos directamente aquí ponemos portada para facebook aquí está y automáticamente es lo mismo pasa un montón de diseños ya establecidos y lo único que tenemos que hacer es comenzar a editar lo que a modificar déjenme ver ya saben ustedes lo que están con el símbolo de dólares de esta de acá porque son de pago listo aquí está entonces lo que vamos a hacer es modificar el nombre ok vamos a esconder esto de acá listo y aquí vamos a poder asadero con apoyos el loquero ahí está como saben incluso pueden hacerlo un poco más grande ahí está ahí está apoyos el loquero voy a poner el mejor de durán ok en este caso lo vas a un poco más pequeño y listo ahí está en este caso esta foto como pueden ver no me no describe lo que estoy haciendo entonces vamos a caer elementos ponemos aquí voy a poner pollos bueno me voy a quien dice fotos y aquí voy a colocar la foto que quiero vamos a hacer aparece aquí hoy es bueno aquí está el pollo asado el pollo asado listo aquí está está aquí bueno algunas son de pago algunas son de ahí está como pueden ver es ahí o déjenme si encuentro una mejor esta acá me encanta bastante miren se ve muy buenazo listo como pueden ver ahí está la foto yo lo que voy a hacer aquí a continuación es en la imagen darle negrita y luego de eso selecciono ok siempre primero de la imagen y coloquen un fondo que puede ser rojo pues de cualquiera de estos en este caso lo voy a dar negro y ahora si me voy nuevamente a la imagen y lo arrastro y ya está entonces qué es lo que voy a hacer ahora simplemente le clic en la imagen y como pueden ver ya me aparece esto aquí que se llama transparencia una vez que le dé clic aquí en transparencia simplemente vamos a ir bajando ok y como pueden ver ya no es como al inicio que se ve todo y no resalta el nombre del negocio ni las frases en la que se ve muy o sea se ve más la foto que las letras nos vamos a bajar un poquito para que se vea bien las letras entonces ahí está que pueden bajar un poco más hoy y me gusta a mí ahí ahí está apoyos en lo que como pueden ver realmente es una le pueden bajar a subir de acuerdo a su gusto yo lo de aquí aquí pueden colocar otras redes sociales cosas por el estilo no ya depende de se le vamos a descargar en png y listo ok o lo puedes cargar en jpg como ustedes dicen yo siempre lo descargo en png porque ya soy acostumbrado no simplemente se descarga y listo bien entonces ya tenemos nuestra foto de portada y nuestra foto de perfil ok entonces vamos aquí a cerrar esto ahora si nos vamos a facebook y listo aquí estamos ahora si vamos a colocar esto de aquí editar foto de perfil vamos a subir una foto seleccionamos la que tenemos acá y ahí se está cargando no súper sencillo aquí está le vamos a guardar pollos en lo que quiero ahí se está guardando no se olviden darle un like de verdad me ayudaría bastante porque ayuda a que muchas más personas vean este tipo de contenido y para seguir creando más vídeos entonces vemos aquí en editar también le damos en subir foto le damos eso de ahí y listo ahí está se está subiendo pollos en lo que era la portada miren ahí está usted lo pueden bajar o yo lo voy a dejar en medio le damos a guardar cambios y perfecto ya está nuestra foto de portada en nuestra en nuestra foto en este caso lo vamos a crear de usuario esto aquí es poquito variable porque porque hay páginas que cuando tú las creas al inicio no te permite colocar el nombre de usuario yo lo que es el nombre de usuario simplemente es como en instagram cuando alguien te busca busca arroba tu nombre de usuario y automáticamente aparece tu cuenta verdad aquí es lo mismo aquí la gente en facebook simplemente coloca tu nombre de usuario y va a aparecer tu página de facebook entonces aquí vamos a colocar vamos a poner pollos el loquero el loquero el loquero ahí está déjeme ver pollos el loquero si ahí está me sale que está bien le damos en crear nombre de usuario aquí dos opciones puede salir si que ya se creó bien ahí está como pueden ver ya has terminado se ha creado el nombre de usuario arroba apoyos el loquero si a ti te sale así enhorabuena porque ya creaste tu nombre de usuario y la gente puede buscar este de aquí arroba apoyos el loquero y va a aparecer la página de tu negocio sin embargo hay páginas que tú las creas desde cero así como tal cual hicimos en este instante pero no te permite colocar el nombre de usuario así que no te preocupes si te pasa eso lo único que tienes que hacer es comenzar a ganar varios seguidores unos 50 seguidores 30 seguidores o un poquito más y de esa manera ya facebook te va a dejar o te va a permitir colocar el nombre de usuario ok y le damos listo si no te deja ahí si tú le daste si tú le diste clic aquí en crear nombre de usuario y no te ha permitido simplemente te vas aquí en configuración y en información de la página y automáticamente aquí también puedes colocar el nombre de usuario ok en caso de que no te permita al inicio bien entonces lo que vamos a hacer a continuación ahí está ya tenemos todo eso lo que vamos a hacer es vamos a invitar a personas pero yo les recomiendo mucha gente cuando trae una página para su negocio comienza a invitar a cualquier persona e invita a sus primos invita a sus amigos invita a cualquier persona ok y lo ideal es que no llenen con seguidores que no sean sus clientes potenciales es decir llenen con personas que realmente están interesados en sus productos o en sus servicios ok porque de esa manera cuando cuando ustedes comiencen a subir contenido de su negocio ofreciendo sus productos o servicios les llegan personas que realmente quieren eso de ahí ok entonces aquí lo que ustedes van a hacer es invitar a personas que pues les interese lo que ustedes están ofreciendo ok así que no lo vayan a llenar simplemente por querer tener seguidores rápido ok listo ahí está como pueden ver está en cero aquí vamos a la ubicación bueno mejor para eso vamos aquí en configuración y nos vamos en generales nos vamos a información de la página y aquí está aquí colocan su categoría por el restaurante hay varias categorías más como pueden ver centro de negocios vendedores automáticos o sea hay un montón de cosas que ustedes pueden colocar no ya listo aquí colocan un número de contacto es importante que tienen todos los datos de esta página bien aquí vinculan su whatsapp pero les dije no es obligatorio pero eso sería una muy buena opción yo les recomiendo de que si van a vincular un whatsapp háganlo con una línea externa no lo hagan con su número personal porque me ha tocado casos en donde yo coloco mi whatsapp personal y se mezcla entonces se mezcla mi whatsapp personal que uso para familiares para amigos y se mezcla con clientes entonces realmente no es algo bueno entonces si ustedes quieren colocar un whatsapp háganlo con otra línea no sería sería lo mejor aquí colocan su correo electrónico aquí colocan un sitio web si no tienen un sitio web profesional y no quieren gastar dinero aunque sería un costo simplemente se van aquí en google ponen google sites ok esta es la manera más fácil y gratis para crear tu propio sitio web de forma profesional y de forma gratuita que simplemente se van aquí le dan inicio de sesión y listo automáticamente aquí ustedes ya tienen para crear su propio sitio web aquí le dan en plantillas y aquí ustedes pueden crear un sitio web obviamente no va a ser un sitio web punto com porque eso cuesta pero va a ser un sitio web como el cual puedan defenderse y ofrecer sus productos o servicios hasta el momento entonces vamos a ver un ejemplo aquí está restaurante le damos clic y es una plantilla de restaurante entonces miren ok esta es una opción no me voy a enfocar mucho en esto pero los dejo ahí para la gente que no lo sabía y aquí está entonces aquí podemos colocar pollos el bloqueo ok ahí está entonces voy colocando aquí aquí coloco a ver déjenme ver aquí coloco el mejor asadero de durango listo ahí está y aquí ustedes pueden ir modificando es totalmente sencillo miren esto lo pueden mover de aquí para acá como pueden ver es sumamente fácil de utilizar ahí está lo pueden modificar pueden cambiar los colores aquí también pueden cambiar los colores o sea realmente son muchas cosas que ustedes pueden hacer y aquí si quieren colocar una imagen pueden aquí darle en imagen si quieren colocar un texto aquí en texto si quieren colocar algún enlace que los lleve a algún sitio aquí le pueden dar a insertar y un montón de cosas más botones o sea realmente esto aquí es muy fácil de manejar hagan intenten lo único que tienen que hacer es registrarse e iniciar sesión con su cuenta de google y ya está es totalmente gratis y una vez que ya terminen de crear su sitio web le dan en publicar y aquí colocan el nombre de su negocio o sea este va a ser el enlace de su sitio web gratuito de google entonces aquí voy a poner pollos el bloqueo ok ese va a ser el nombre y aquí me salen visto bueno visto azul y si se puede utilizar le damos en publicar automáticamente ya está publicado es decir yo me voy aquí donde dice si ven este símbolo me voy aquí y automáticamente copio mi enlace y ya está y ese enlace va a ser mi sitio web y como pueden ver a ver permita un minuto este enlace va a ser mi sitio web deja ver si agarra aquí y agarro como pueden ver ahí está este es mi sitio web gratuito y miren que realmente tiene una visualmente se ve profesional ok miren aquí está restaurante inicio contacto el chef menú o sea que ustedes pueden modificarlo obviamente aquí está realmente no está hecho nada porque simplemente es una prueba pero aquí ustedes si le dan un detenimiento y lo hacen con más detalle pueden crear un buen sitio web para su negocio como pueden ver es totalmente sencillo aquí dirección número de teléfono correo electrónico ya está y ahí lo pueden modificar a su gusto lo único es que como pueden ver el enlace es de google sites también pueden comprar uno pero ya con esto pueden defenderse como se los decía entonces ahí está ustedes pueden hacerlo al menos para el inicio pueden hacerlo esto en caso de que no quieran comprar un hosting un dominio lo pueden hacer en google sites de forma gratuita entonces ahí está y ese enlace ustedes lo pueden poner pues aquí en su sitio web no le dan clic ahí y lo pega ahí está y ahí está su pollo el loquero y ya está creado ahí listo aquí colocamos una dirección una ciudad código postal es muy importante al menos que ustedes sobre todo para las personas que tengan negocios físicos ok locales físicos un lugar físico ahí establecido colóquenlo para que la gente sepa donde están ubicados ok en este caso por ejemplo yo no tengo un local físico pero ofrezco servicios digitales entonces igualmente pongo una dirección pero mucho mejor para la gente que tiene un lugar establecido bien ahí colocan el área de servicios aquí ponen bueno aquí ya depende de ustedes el horario en que ustedes estén trabajando abiertos en un horario miren aquí ustedes pueden poner sabes que el lunes abrimos a tal hora y cerramos a tal hora pero los sábados y domingos abrimos a tal hora y cerramos a tal hora entonces de esa manera ustedes pueden colocar un horario para que la gente ya sepa a que ustedes están dando servicio a que ustedes están abriendo y cerrando listo ahí está y listo aquí ponemos todo ese tema y listo ya está ahí terminado entonces de esa manera ya tenemos nuestro nuestra página de negocio ok ahora muy importante yo sabes que quiero compartir la administración de mi página con algún socio o con un encargado que haga todo este tema de marketing como lo hago pero yo también quiero tener el control de mi página porque es mía entonces lo que ustedes tienen que hacer simplemente es irse aquí donde dice roles de página se van aquí en roles de página y aquí lo que ustedes pueden hacer es agregar a un editor, a un moderador o a otro administrador para que suba su contenido para que revisen sus mensajes en caso de que ustedes no quieran estar 100% al pendiente de la página ok entonces pueden colocar a un editor, a un moderador o a un administrador para que como les digo revisen los mensajes vean cuántos ciberios están creciendo vean cuántas personas están viendo sus contenidos y todo ese tema no incluso si si en algún punto piensan hacer publicidad pueden darle el rol de editor y listo automáticamente con ese rol pueden comenzar a hacer anuncios publicitarios para conseguir más clientes para su negocio ok de esa manera ustedes ya tienen todo listo y todo eso también pueden vincular su Instagram pueden vincular su whatsapp con mi avismos les recomiendo que vinculen su Instagram para que de esa manera si las personas te sigan en Facebook también el algoritmo pueda recomendarles y también te sigan en Instagram entonces es muy importante eso espero que les haya servido esta información ahí está la página para su negocio lo pueden hacer para cualquier negocio que ustedes quieran crear entonces es muy sencillo realmente te ayuda bastante y bueno ahí está sigan también los pasos por acá te dice los pasos completados ok ahí está llenen todos esos datos que te pide y listo de esa manera ya tienes tu página para tu negocio ok espero que les haya gustado este video que utilicen mucho denle un like y nos vemos en un próximo video chao chao chau